La Oficina de Atención al Ciudadano realizó este año jornadas de acercamiento en distintas oficinas de registro de instrumentos públicos de todo el país. El objetivo principal fue conocer las quejas más comunes, no solo de los usuarios, sino también de los funcionarios de la actividad para poder mejorar nuestros servicios. Es rico que esta Administración se esté preocupando por mirar las necesidades de las oficinas como tal, porque no todas las oficinas son principales y tienen todos los funcionarios necesarios para otorgar estos servicios al ciudadano. Con las quejas nos hacen quedar como que nosotros no hacemos las cosas, pero realmente es que con lo poquito que tenemos de personal, infraestructura, tratamos de hacer todo lo posible para que la oficina prese un excelente servicio al ciudadano. Fueron ocho las oficinas de registro que tuvieron estas intervenciones en jornadas de sensibilización en Pasto, Río Negro, Cali, Soledad, Río Hacha, Ibagué, Villavicencio, Valledupar, examinaron minuciosamente las fallas para empezarlas a corregir y mejorar el servicio. Esto me parece una atención muy cálida, muy familiar, muy profesional. Con estas asesorías personalizadas, sin duda, se lograrán soluciones rápidas y concretas para que pasar por una oficina de registro sea una experiencia muy positiva para los usuarios. ¡Gracias!